Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora veis Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora veis Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Oye amigo, no debes sufrir No debes llorar, esa mujer ya no vale la pena Oye amigo, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena Oye amigo, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día te arrepentirás Porque asesina, ya no te enamores Deja que te llore hasta que tu corazón te bore Asesina, ya no te enamores Deja que te llore hasta que tu corazón te bore Ella es muy bonita, ella es pura dinamita Pero te arrepentirás ¡Hola! Eso, eso, a ver ese baile ¡Arriba, bien, arriba! ¡Va a comer! Con las palmas arriba y las palmas arriba Que esto que continúa, de esta manera ¡Ahí va! Eso, eso Llega el sábado y seguro yo me rajo Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de parranda yo me muero Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Ni un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez, otra vez La culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negra y parrandera ¡Arriba, aérea! ¡Arriba, aérea! Yo soy barrandera ¡Arriba, aérea! ¡Arriba, aérea! Barrandera ¡Arriba, aérea! ¡Arriba, aérea! Yo soy barrandera ¡Arriba, aérea! 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 Inocente, me has juntado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Ni no sabes que conozco Cómo te gusta vivir ¡Arriba, aérea! ¡Arriba, aérea! Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando por qué no puedo amarte Ni tenerte Ni tenerte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más ¡Arriba, arriba, arriba! Esto es Mel Para que lo disfruten Con su quarteto, su baile A todo ritmo ¡Eso, eso! ¡Arriba, arriba, Mel! Con el tiempo Que no lo disfruten Las heridas Ya se pudieron curar Y ahora dime ¿Qué se siente al ver al otro llorar? No hay penurias e ilusiones No me voy a alimentar Es por eso que hoy despierto Y me vuelvo a levantar De una noche solo aparecerás del otro lado De esa puerta queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Esa noche en la que tú volverás a ser más fuerte Pensando por qué no puedo amarte ni tenerte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Esto fue Mel, para que lo bailen ¡Eva! Y con las palmas arriba, las palmas arriba No me iba a creer con esa carita que tienes Que veneno escondes inyectando tus placeres Lo malo que uno hace en la vida siempre se paga Pagar eso que me has hecho, tú no vales nada ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Tú eres un problema, eres un lío Amarte no tiene sentido No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que tú vas a llorar Cuando te engañen No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Yo sé que tú vas a llorar Ahí cuando te engañen Tanto te amé que en mi vida nada me importaba Hasta el punto que pensé que nada me faltaba Pero tú con tu arrogancia todo acababas Me cansé y ahora de ti yo ya no quiero nada ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Tú eres un problema, eres un lío Tú eres un problema, eres un lío Tú eres un problema, eres un lío ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruces más en mi camino Amarte no tiene sentido No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que tú vas a llorar Cuando te engañen No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Yo sé que tú vas a llorar Ahí cuando te engañen Arriba, arriba, arriba Eso, eso Inmenso baila A puro ritmo Ahí va A las palmas, a las palmas Eso, eso Esto, ¿qué dices? No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Yo sé que tú vas a llorar Cuando te engañen No vuelvas nunca más Que no te quiero ya Sé que tú vas a llorar Ahí cuando te engañen Arriba, arriba Así pasaba a ver Con su cuaretito Arriba 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 No sabes Lo que es Tener que andar así Arriba Arriba Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor He terminado así ¡Arriba! ¡Eso es eso! ¡Pero quita el sistema de las palmas! ¡Ahí va! ¡Vamos, Mel! ¡Vailáselo, bailáselo! Ni ella ni tú ni yo sabemos renunciar Al juego de la mentira, maldita comodidad Por ir a vivir la vida, huyendo de la verdad No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, amor Por lo que yo te quiero, amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor Por lo que yo te quiero, amor He terminado así Por lo que yo te quiero, amor Gracias.